Se llama, le dan el nombre de Lofar, yo creo que es Lofar, lejos del derecho, que es un nombre nuevo, sí, claro, ahora como si necesitábamos anglicismos para volver a, cuando se nos presenta, se nos filtra por estos agujeros, por estos orificios institucionales, se nos está filtrando Goebbels' Revivivo. En la Argentina se ve claro esto, pero bueno, yo alguna vez hablé de una especie de plan cóndor regional, ¿no? Se robaron todo, son corruptos, son ladrones, y ves la interferencia judicial de un sector. Bueno, vos hablás de Lula, pero Lugo está inhabilitado. Bueno, ahora ves lo que está pasando en Ecuador, sí, hay una especie de plan cóndor judicial en la región. Son estas tácticas las que no nos preparamos para... ¿por qué? Nosotros venimos de una tradición de gobiernos populares, y los gobiernos populares nunca tuvieron mucha confianza en el derecho, porque nuestros pueblos no tienen confianza en el derecho, porque cada vez que se les mencionó el derecho, la garantía, las instituciones, todo eso fue para corbarlos, fue para estafarlos. No te olvides que acá, no salvo de la Argentina, pero no te olvides que acá se habló de democracia, de garantía, de constitución, y en nombre de eso, en nombre de eso se bombardeó la clase mayo, en nombre de eso se fusiló sin proceso, en nombre de eso se hizo desaparecer 60.000 personas. Entonces, ¿cómo podemos pedir que nuestro pueblo tengan una gran confianza en el derecho? No, no, no la tienen, no la tienen. Y nuestro movimiento popular es un reflejo de eso. Entonces, no se dieron cuenta que ahora hay que tomar la cuestión institucional en serio, porque es por ahí por donde se nos meten y es por ahí donde nos desbaratan. ¡Gracias!